Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a SnowRunner Vamos a darle caña justamente a la misión simulacro de taladro Bueno, me dice que tengo que entregar dos tablones de metal que son cuadradillos Y creo que tenía que llevar una plataforma, pero no sé si es esto que llevo Yo creo que no, eh Bueno, de momento vamos a llevar lo que nos pide Uy, uy, que le pasa a ese coche Está poseído Vale, entramos por aquí despacito y cargamos Un poquito más Ahí Paramos, a ver, para que vosotros veáis la carga, a ver si puedo irme al remolque de atrás Ahí, eso es Y directamente gestión de carga Ahí lo tenemos, tablones de metal, uno y dos Vale, ya estamos cargados Y ahora vamos a buscar una ruta para ir aquí Por aquí no, porque tardaríamos mucho Es todo barro Y por aquí tardaríamos muchísimo más Tardaríamos muchísimo más No, 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 no Vamos por aquí Tardamos menos, tardamos menos Nos toca zona de barro, pero Porque tema de Claro, es que si me meto por el tema de la carretera Tenemos que venir por aquí, luego por aquí Que no sería mala idea, eh No sería mala idea dar una vuelta Pero Que no es mala idea Bien, antes de empezar voy a ir a repostar A ver Nos ponemos aquí El puntero no se va Es verdad Se ha quedado el puntero, tío A ver Ahora No Ha vuelto a salir Ahora Ya se ha quitado Vale, a ver 130 litros No me llega No me llega para hacer todo el viaje Vamos a parar aquí un segundito Valiendo A ver, suelta, suelta, suelta Venga Damos la vuelta rapidito Y nos vamos Sigo diciendo que la cámara interior En este simulador Este juego de off-road No lo veo No lo veo De hecho las abujas se mueven súper No sé Y es que el movimiento de la cámara interior También es malo Mirad como rebota aquí Que es como No sé Estamos en asfalto Se supone Madre mía, chaval Cómo se le mueven los bracitos A este hombre Cómo se le mueven los brazos Vale, paramos un segundito No sé Es que no me convence, tío Tiene los brazos No sé Parece que está nervioso Con los brazos Bueno, pues ya os digo Vamos a coger una ruta No la más difícil No vamos a ir por el tema del pantano Vamos a ir todo recto Pillamos la carretera Porque seguramente Porque seguramente nos pide otro Yo diría que nos va a pedir Algo más Aparte de esto De los tablones Simulacro de taladro ¿Cómo se hace un simulacro de taladro? ¿No se supone que o taladras O no taladras? Vale, ahí debería de enganchar Bueno, lo bueno es que esta zona La estamos dejando al 100% Incompletada y Y está quedando muy bien Ah, el sitio difícil sería por aquí Pero es que No sé Ya me he metido muchas veces por aquí Por el barro Me apetece ir un poco más Vamos a decir Por un sitio más tranquilo hoy Y mira que siempre Siempre busco ese camino Busco el mar difícil Pero Hostia, macho, eh Pesa el hierro ¿Qué te pasa? Que no puedes No sé cuánto pesará el remolque Pero Ya os digo, eh Cada vez que llevo hierro O ladrillos Pesa Una barbaridad Eh Se nota un montón el peso Es que no estoy ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué te pasa? No sé ¿Qué te pasa? No sé Dés franchise La charla ¿En serio, macho? ¿Te cuesta tanto? Es que no me lo creo ni yo ¿Qué le cueste Tanto mover esto? Bueno, os tengo que decir Que este camión no es Un camión para tirar de carga Es un camión de Del grupo de todoterreno Si es un camión Tiene que tirar de carga Si no, no tendría sentido Pone a 15 millas Creo que ponía ahí Por algo sería Otra vez lloviendo, tío Increíble En el episodio anterior me llovió Tienes tú también Tienes tú también Vale, tengo que echar un vistacillo A ver dónde está la entrada 10 litros clavados Está gastando Tienes tú también ¿Eh? ¿Eh? No te quedes A ver, tenemos que tener una salida justamente por aquí No puede estar demasiado lejos Nada, y el cachondeo de este juego va a ser cuando vaya la nieve Cuando vaya la nieve, que ahí derrapan los camiones un montón Eso va a ser un cachondeo Me acuerdo cuando estuve probando el mod de la Tesla De la Cibetrac Y... Madre mía, eso se iba para todos los sitios Te metías en un lago helado Bueno, 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 que pista patinaje Mira cómo está Tira del remolque que lo lleva a rastras Ahí, pegándole tirones Aquí hay que ver el gemolque que lo lleva a rastras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, una de las cosas que me alegro Es que la carga vaya muy bien Pero muy, muy bien atada al remolque Y os voy a decir que Fuera de cámara Hubo un día que se me largó Mirad la sombra de este árbol Un día se me largó La carga de un remolque Colqué el remolque Y la carga desparramada por el suelo Lo que quiere decir que Bueno, pues esas cosas Si no están bien atadas La pude liar mucho Grupa, ya estamos casi ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Por fin mete la siguiente velocidad! Vale, voy a salir por aquí Ah, pero tengo que dejar ahí en todo el barro ¿En serio? Aquí en el barro es donde lo quieres Pues... Nada, yo te lo dejo aquí En mitad de la nada ¡Hala, qué guapo! Simulacro de taladro ¿Y eso de simulacro de taladro? Taladro de... Petrolera ¿Y eso está en? Una cosa ¿Dónde está el taladro ese? A ver Semirmolque de construcción Me hace falta Ah, ese es... ¡Uuuh! ¡Oh, chavales! ¡Oh, chavales! Lo que tenemos ahí Ya sabéis lo que es, ¿no? Ya lo habéis visto Lo habéis visto A ver Quitamos el freno Que si no, no va a salir a ningún sitio Voy a dejar el remolque aquí aparcado Madre mía Lo que tenemos ahí Oye Me ha molado mucho La construcción de esto No sabía yo que íbamos a construir esto así De hecho Mira Para sacar la miniatura La leche Que se hunde la rueda, tío Es que mira Se va hundiendo Se va hundiendo Se hunde Que se hunde Le dejas parado Y se hunde, tío Vale Quitamos el remolque Y... Vamos a ver Ruta, 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 ruta Ruta rápida sería cruzar el río Volver por aquí Subir arriba Y cuando llegas aquí Aquí Esto está cortado Pero podemos cruzarlo Creo que podríamos cruzarlo E incluso Llegar ahí Bastante bien Volvemos a lo mismo Espérate Porque tengo problemas de combustible Voy a tener problemas de combustible Vale Vamos a hacer una cosa Dejo este camión aquí un momentito Necesito Es que no sé si llevar el Chevrolet Como ya sabéis el Chevrolet Le tenemos mejorado ahora con ruedas Bueno, todo camino No son para tema de barro Tenemos combustible arriba Yo creo que podríamos llevar el tanque pequeño de combustible Si me acuerdo donde lo dejé Que creo que es aquí Ahí Venga 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 ahí Pégalo buena hostia La suavidad No va con este juego Os lo garantizo Bueno pues ahora lo bueno es que llevo el depósito lleno Y también Quitando el remolque Vale Quitando el remolque El tema de las dos garrafitas que tengo ahí Son de 20 litros cada una Son 40 litros Pues extras Que por lo menos te solucionan Para ir a Para ir lo que es al tema de De los sitios Eso sí Desde que le subí la suspensión al autoterreno Vuelca con mirarle Despacito 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 No peguen brincos Ah otra cosa Me habéis dicho que los gráficos se parecen un poco a los de GTA V Sí Algunas veces me da la impresión que sí Pero A ver No A ver GTA V Tiene unos gráficos muy buenos Y Pero sí El tono de luz y eso Sí Sí se parece un poco Sí Ya verás como vuelco tío Es que Uy el remolque Uy el remolque Por cierto El remolque va lleno Sí Bueno Le falta Le falta muy poquito Mira No me hace falta ni meter La velocidad Para meter el diferencial No me hace ni falta Vámonos A ver El todoterreno no está a tope Se le puede Se le puede hacer más cosas Se le puede poner La misión superior Que no la tiene Que dije que iba a esperar A tener Debloqueada La La buena Es que hay dos Vale Hay una que es Más o menos la mitad de altura Y la otra Va hasta arriba Hasta el techo Quiero la que va al techo Vale Por aquí Lo estoy flipando Lo que está haciendo el remolque del combustible A ver Ya sabéis Que le estoy pisando un poquito Al vehículo Porque Intento llegar rápido A donde tengo El camión Vale No tiene bloque diferencial Pero con esas ruedas Debería de poder salir A ver No me creo que tenga problemas Con esos pedazos ruedones Tío Que he gastado mucho dinero en ti Por favor Funciona Funciona Que he gastado una barbaridad De dinero Vale Este le mete demasiado Demasiado gas No Ahí Es que el problema Es el depósito este De combustible Que me está haciendo Un surco De la hostia Pero sal Por favor Deja de ir hundido Vámonos Venga ya Tío ¿Cómo? ¿Cómo se ha parado ahí? A ver El totterreno Va chetado Tiene el mejor motor Tiene La mejor suspensión Tiene ahora mismo El Bueno Las ruedas No son las mejores De todas Pero Sí Son buenas Son buenas No son Oigo 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 Que se levanta ahí Son buenas Y Y luego lleva Bueno pues El tema del peso Que le ayuda La caja esa que va Ahí En la parte de atrás No sé si Ostras Espérate Voy a mirar una cosa Ah sí Tiene reparación Míralo Es la reparación Es una cosa Que estaba pensando Y digo No sé Si la caja Añadirá Lo que es la La reparación Del vehículo Pues sí 35 litros En el depósito Uy 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 Que me voy Que me voy Para afuera Vamos Que tú sales Que tú sales Derrapando Pero sales Bueno pues Ya estamos aquí En la zona Vale Me voy a adelantar Me voy a adelantar Mucho Con este vehículo Madre mía El remolque Vale Me tengo que adelantar Justamente hasta La entrada al río Tengo que ir hasta allí Y no a este No a este río Al otro Al 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 grande Uf Hostia Espérate Voy a poder pasar Que no tengo el tubo A ver si me voy a quedar aquí Bueno Con la suspensión alta Parece que sí Menos mal que le puse Esta suspensión Bueno Ahora mismo a lo mejor No entendéis por qué Me estoy adelantando tanto Con este vehículo Pero lo vais a entender De hecho Voy a parar un segundito Y voy a repostar A ver No me eches de esos Tío A ver El origen El origen El origen tiene que ser Del Tanque de desporte A ver Transporte de combustible Explorador El origen A la vaca pequeña Ahí están Los 40 litros Perfecto Y ahora El coche está cargado ¿No? Sí Ahí estamos Vámonos Tiene que estar muy Pero que muy bien hecho El tanque este de combustible Para aguantar tanta hostia Porque va pegando Unos brincos Increíbles Venga Pasa sal Bueno, 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 bueno Vale Este vehículo Se va a quedar Justamente aquí Este vehículo Lo dejo aquí Y nos vamos Al Al otro Bueno, ahora el objetivo Es llegar hasta el río Donde he dejado El toper Fíjense Ya os digo La vista interior No me convence Sí que os digo Que A ver Es mucho mejor Ver Desde fuera Cómo está funcionando La suspensión Las ruedas El agarre Cómo se hunden Me parecía que se veía el agua Por la puerta Por la puerta Bueno, pues ya estamos ahí Vale Vale, vamos a parar aquí Justamente Y chicos Lo vamos a dejar por aquí En el día de hoy En el próximo episodio Vamos a tener un transporte especial Y lo vamos a meter por el río Va a ser Vamos a decir complicado Espero que el camión pueda No lo sé Lo mismo Pierdo el remolque Y sale río abajo Ya sabéis que Lo crucé una vez O un par de veces Y No sé Es bastante complicado Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós